Repetieron Hola ¿Cómo está usted? Bien usted Muy mal, muy mal ¿Qué le pasa? Carro dañado, niño con hambre Y debo la tarjeta de creer El Pito tocó yo ¡Ay, elさん! ¡Elさん! ¡Ay, verdad! ¿Cómo es que el Pito tocó usted? Yo era el número cuatro Elさん iba por el siete Usted no me ha dado mi cuarto Ay, pero oye lo que pasa Mira, se me han atrasado unos cuantos Mira, Lorenzo quedó en depositar Lorenzo jode mucho con la disciplina, pero no paga. Richard dijo que me lo iba a dar en el canal y Chichi tampoco me ha dado nada. Me lo gastó, dije en productos. Pero espérate, espérate. ¿Y Raffi te pagó? Él no me ha pagado. Ay, ay, ay. Yo te dije, no metas a Raffi al Sam. Que nomás me voy a dar del pelote y no estás pendiente de los puertos. Y el fotógrafo es el Elvi también, que no dije que mandármelo, ni que con alguien y nunca me lo mandó. Mire, no es que yo quiera quedarle mal. Yo sé que a usted que le toca el Sam y el número 4. Y yo, yo, yo no, es que no tengo el dinero. Yo te he jugado los números, tú lo sabes. Son todos los números de abogado. ¿Por qué tengo el carro dañado? Este hijo mío, caminando para la escuela todos los días. Y yo no puedo ir a por el carro dañado. Yo sé que las clases son por Zoom, pero que él va a un sitio donde no hay internet, porque en clase no hay internet. Usted me ha dado la parte baja de mi corazón. Pero miren, si yo tuviera esos cuartos, yo se lo diera. Porque es que yo no los tengo. Miren mis manos como las tengo en el soquito. Ya a mí me duele la lengua desde yo estar, ya usted sabe. Vuelva, vuelvo otro día. Dame un número, aunque sea un número de los dos. Es que tengo un problema, el carro está dañado, en serio. Está bien. Pero miren lo que vamos a hacer. Yo voy a llamar de nuevo a eso moroso. Ajá. Para ver si me pagan. Porque la cosa del diablo lleva zanco, gente me la paga. Yo me comprometo a darle algo. Escúseme, pero oigan lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que yo estoy en falta con usted. Usted es muy buena paga. Venga en 20 minutos, que yo le voy a dar por lo menos que sea uno. Ah, pues eso es lo que yo quiero. ¿En 20 minutos estoy aquí? En 20. Ay, gracias. Y escúseme, que es que estoy desgraciado, que uno cree en ellos. Que le dicen, méteme en el santo, que yo soy buena paga. Y nunca pagan a tiempo. Tu mayor error fue meter a Chanel. Eso es por tu mayor error. Desde que yo vi a Chanel en el santo y dije, ya no hay problema. Sí, es verdad. Yo no debí de meter a Chanel ni a nadie, ni a Rafi. Ay Dios mío, y ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, tusita bella con esa barriguita. Ay, gracias. Siéntate. No, no, no. Yo iba de salida ahora mismo. Ah, no, yo vengo de entrada. Mira, el dinero va por el cinco, yo soy el número dos. Mira, voy a mi dinerito. El dinero. Claro, manita. Bueno. Dámelo, manita. Lo necesito. Mira, a mí me ha pasado un inconveniente, yo mira. ¿Qué pasó? Que yo he metido un reguero de gente mala paga en este maldito sang. Mira, última vez que yo me expongo a llevarle sang con gente irresponsable. A mí no me han pagado. No, manita, eso es mentira. Eso es mentira. Chanti me dijo que pagó. Rafi me dijo también que pagó. O sea, ¿y mi dinero? ¿Y qué te dijo Rafi a ti? Que pagaron, mi amor. ¿Que yo se lo di? Sí. Ay, Dios mío, no. Es que no. Ellos no pueden decir eso porque es que yo le debo. Ah, no, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo quiero mi dinero. Lo necesito. Mira, además, yo pienso que ese dinero a ti hay que entregártelo más tarde, después que tú paras, para que tenga un fondito, para por si quieres comprarle alguna chupeta a la bebé. Ah, y tú eres mal tú. Yo te ahorré en el banco. Yo lo meto al banco. No, yo creía que si yo te lo guardaba estaba más segura, que no lo gasté en disparate. A mí no me guardé mi dinero. Bueno, ¿a qué hora vengo a buscar mi dinero? Lo necesito, mi dinero. Y es hoy. Dame quince minutos, pues yo ve como cojo... Bueno, quince minutos y va avanzando. Van catorce minutos. Tampoco así. Van catorce, va. Tú porque estás preñada, abusa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Déjame mi mente con esta maldita deuda que yo tengo. ¡Ay! Déjame llamar. Aló. Colombia. ¿Tú puedes hacerme un favorcito de venir aquí a mi casa? Sí, ven, explícate una vaina. Ven que tengo un maldito problema. Mira, estoy como la berenjena. Con la cosita rebortea así. Ok. ¡Ay, Dios mío! Pero nada más me pasa... ¿Quién es? Soy yo. ¡Uy! 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 Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Ay, yo estoy! ¡Yo estoy! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¡Tengo problemas! Hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Yo debo muchísimos cuartos. A todos los santos les debo una vela. Mira, yo me empiezo a llevar un santo. Y he metido un grupo de gente mala paga. Que no me han pagado. Emma, a mí me han pagado unos cuantos, pero yo lo he tenido que ir gastando. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué yo quiero hacer? Que tú me saques de mi apuro. Oye, yo tengo que tragarle un dinero a Josema. Entonces, tú lo vas a hacer. Tápate la vaina esa, que por esas son los problemas. Tú lo vas a seducir. Y le vas a quitar los cuartos. Tú le dices, ay, yo tengo una picazón por aquí, una cosa por aquí. Lo seduce. Y le dices que tú necesitas dinero. Y cuando yo le entregue el dinero, entonces tú lo seduce y se lo quita. Le dice, ¿cuántas fue a mí? ¿Qué es lo que es para ti? Después yo te doy algo, porque ahora mismo yo lo que tengo es problema y quiero salir de eso. Bueno, háganlo, háganlo. Vaya cogiendo lo que a Josema le dé. Ay, déjame llamar. Mira, caballero. Ay, pues él estaba en la puerta. Oiga, venga a mi casa, por favor, a buscar su dinero, que usted no es más seria que yo. Ok. Pero que deja de estar hablando, que yo estoy ahí en la puerta, estoy tocando este tipo. Este, mi cuarta, mi cuarta, mi cuarta, para regresar. Oiga, lo que le voy a decir, la próxima vez que usted se dirija a mí en son de que yo soy ladrona, de que yo soy responsable, llevando dinero de sang, usted más ladrón que yo, ¿oyó? Está bien, disculpe. ¿Dónde fue que me lo metí? Ahí mismo fue, ahí mismo fue. Mire, traje a Colombia para que seas vestida. Ay, Colombia, ¿cómo tú estás? Pero yo se los puedo dar, yo se los puedo dar. No, y es para que ella se los dé. Dase. Hola, Colombia, ¿cómo tú estás? Mi amor, ¿cómo estás? Ay, tú no sabes que de este barrio, tú eres la mujer que yo más quiero. De este barrio, tú eres la mujer que yo más quiero, la verdad. Tú eres un fantasía. Ajá. Vende raro y picho. Aquí tengo tu dinero, mi amor, pero... Ay, sí, ¿qué fue? Es que me salió... Déjame arreglarte eso, como un problema. Ella no entiende, ella no entiende, eso se gobierna. ¿Tú crees que porque los tapones están ahí y ya resolviste? Jeje, jeje. Es que me salió una alergia en todo el cuerpo y me pica todo el cuerpo. ¡Ay, tú le picas! ¡Ay, qué comentón vienes! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, la pobre! ¡Yo te arrastro! ¡Ay, pobre muchacha! ¡Pero ahí también! ¡Ay, gran pobre! ¡Ahí también! ¡Ay, está en Francia! ¡Mírate, mire qué roncha! ¡Ay, qué roncha! ¡Ay, tú! ¡Ay, por una roncha! Y yo tengo dinero para pagar la consulta del médico. Mira, yo llegué a hacer... ¡Ay! 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 Miren, ahí es que ustedes me la matan, la colombiana, ¿eh? Con ese usted, ustedes le sacan todo a uno. Vamos para la habitación, para acá hasta el cuerpo entero y yo te voy a dejar los cuartos. ¡Vamos! 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 ¡Camina, Colombia! ¡Camina! ¡Quítale la comisón, Josema! ¡Ay! ¡Le pica muchísimo a la pobreza! ¡Ay, gracias a Dios que se me ocurrió esa idea! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué modienda esta! ¡Mira que viene ahí! ¡Yo, mira! ¡Dios mío! ¡Pero esa mujer es insaciable con su dinero! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Cuente mi dinero! ¡Mira! ¡Que se sepa que tú y yo no somos iguales! ¡Ay, no! ¡Eso, bebé! ¡No! ¡Yo quiero que usted sepa que usted no puede cogerme en su boca! ¡Eh! ¡Ya la arranqué! ¡Ya descubrimos! ¡Era grande la comisón! ¡Sí! ¡Ay, la pobre! ¡Le dejé el dinero! ¡Ahí está el dinero del San! ¡Que ella lo puede recibir! ¡Eso es lo último! ¡Ay! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, de verdad! ¡Escondío de él! ¡Que no! ¡Sigue entreteniéndolo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Miren, señora! ¡Que voy a acabar la fiesta, mi dinero! ¡Mire su dinero! ¡Usted es más ladrona que yo! ¡Ajá! ¡Paga que yo! ¡Ajá! ¡Pasa que mi dinero! ¡Ultima vez! ¡No le estoy pidiendo! ¡No le estoy pidiendo! ¡Y se calla que no le estoy pidiendo por mi cuarto que estoy aquí! ¡Gran cosa! ¡Tú se estás salvando por esa estrella! ¡Váyanse la boca! ¡Váyanse la boca! ¡Usted muchísima mala paga! ¡Gorosa! ¡Gorosa! ¡Ya se me echó delante de la gente que yo le debo dinero! ¡Mire, Antinea! ¡Ya se lo he dicho varias veces porque se lo dije ahorita! ¡Fueron dos números de sang que yo jugué! ¡Ya yo el número uno se lo llevó la colombiana! ¿No es verdad? ¡Mi otro número! ¡Páguemelo, por favor! Yo sé, Josema, que tú llevabas dos años. Pero la colombiana me pegó la comezón. ¡Avienta que me arraque! ¡No! Ya yo no tengo uñas. Regataron aquí mi cuarto. ¡Rápido! ¡Mi cuartito! ¡Mi cuartito! ¡Mi cuartito! ¡Mi cuartito!